Bien, nosotros como institución queremos anunciar que CONATRA, que nosotros aquí somos quienes las representamos, somos presidentes aquí en Santiago de CONATRA, y queremos anunciar que CONATRA como institución no ha autorizado a ninguna ruta, ninguna empresa que sea afiliada a nuestra institución a ningún aumento de pasaje. Nosotros desmentimos eso categóricamente, porque CONATRA es una institución. Entonces un aumento, por lo tal, debe bajar institucionalmente con el acuerdo de todas las empresas y sindicatos a nivel nacional que pertenecen a nuestra institución. Entonces nosotros queremos, por estos medios, desmentir categóricamente que CONATRA ha llamado a ningún aumento de pasaje. Si lo han hecho, si lo han hecho algunas rutas, que se sepa que lo han hecho de manera unilateral, no que CONATRA ha autorizado ningún aumento de pasaje. ¿Cuáles son las rutas? ¿Quiénes son ustedes entonces con esas rutas que han decidido aumentar el pasaje? Bien, entonces en ese sentido, si alguna ruta se ha salido de los lineamientos que tienen que ver con la institución, entonces serán llamados a Santo Domingo a una asamblea general, donde entonces se tomarán los correctivos de ese lugar. ¿Cuáles son las rutas en la ciudad que corresponden a CONATRA? Bien, aquí en CONATRA, todas las rutas que entran alimentadoras, el 90% pertenecen a CONATRA, porque estamos hablando de La Vega, Santiago, Santiago Lice, Santiago Moca, Santiago Navarrete, Santiago Villagonzález, Santiago Dajabón, Santiago, estamos hablando de la ruta de Concha, estamos hablando de la ZP, estamos hablando de las palomas, estamos hablando de las palomas, las rutas de las palomas, que es la PS, estamos hablando de la CA, estamos hablando de la CK, estamos hablando de todas las rutas que pertenecen a CONATRA. ¿La CJ también pertenece a ustedes? Sí, la CJ 27 también pertenece a CONATRA. ¿La E? No, la E no pertenece a CONATRA. Entonces, si alguna de esas rutas están haciendo algún aumento, lo están haciendo, vuelvo y repito, de manera unilateral, no que CONATRA ha autorizado ningún aumento, a pesar de que nosotros no somos indolentes, ¿verdad?, porque el alto costo de operación de un chofer está por las nubes, pero sabemos que aquí no solamente el costo de operación de un chofer ha subido, sino que hasta la canata familiar, porque estamos viviendo un tiempo post-pandemia.